RADICALS PRODECTION GUNDAM GUNDAM AMEN DER LADY AMEN COSUNAR FENANDEL DER LADY AMEN DEMKOY MANGU AMEN PADIRAN MOON BEYENAN LAMUEL SINDI MA MOON KA AMEN WEL SINDI JANGBE SUKABE AMEN SATI LINGGURA YO YIMBE MBARUNDIR YIMBE PAMAN NANITAN NA NAMON ON BLACK ONE BASX FOX O SYSTEM COMI BLACK LAM LIMNEW ANTE NI MI PASONE BEMBENDID DAMIN DOK E SICAI DEMI JANG TO DES KID IMBE DE WAYO BOI JILENY YOLBE DE YILO MOONE NA NAMI NOS FOTI LABI YIMBE MBARA Eskima natu, mi amor es wadaga, jamasatu We need peace in our own country, rest in peace, abas Lami men ko ambeleño, lenguanta de men buoni Hada ni le negre de service no tempeniz Johnny wana watu watu, koyo natu So yumbengurani mayese tu Many years go, halku ura doko, wana end justice It's been long time yumbengurji kwa irasismo Yoti all black net and enda fight, kurse system jambulik So jamdanya ko yoboni said, ule papu Kudam, kudam amen, der lady amen, kosunar Fernandez, kudam ko inga ngu, emin padirano wanbe yenan Lama wil sindima, monka amen, wil sindi jambesukabe amen Satini ngura, yo yimbe mbarondir, yimbe paman, nantam namundir Mureteni mao, devulu muslimin, devulu mujrimin Ngu lamu waraba lebe, amin nguri ni ngubbumin Ngu lamu waraba lebe, amin ngurim, kudam Kumbi and the zinno sammay, dut piirizona jayko chandano yari questions me les dijeron difendini derpifeo me he a badajonam se torne alambda garrafo hirramdo 10.00 1.00 4.00 jac fidon y te ti te mi ti te ti 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 Yo tengo un ataque al Perno, no entiendes los huevos ni blanco ¿Qué se hacen enapat restricted como a por el águilar Si te decís 아이디as a desistres, te dicen tres hombres Te digo que si te dientes me acercas, ya sabes El día de la hora yo lo heces En este momento me envió una mujer de cantantes Esto de mi mano con los y no me puedes ver Llegas a las criaciones a las mujeres ¡Muyrunda! Nudam amen, der lady amen, Kosunar, Fernande Dampo inga ngu, emin padirano, onbe yenan Labu, weel sindima, monka amen Weel sindi, jangbe, sukabe, amen Satine ngura, yo yimbe mbarondir, yimbe pamani Ok, kumimwere chani najo, miwana arabe Kumimwere chani najo, dofata nifadir demi Ele tongano, ele mojude mudu mbonna Gentle to ngonda, fam koido ala Njordam Enpoi weel sindaji, wa den poi pirtude Hadien chalimferdi gite, men poi hirsude Lamu do wana lamu, ko fena disinkande Halakaburi held the president kukande Galunguno wa yi held, helo bengala dowoli Helo bengala kunyami, helo bengoni gubawa Jomum endala dole, wao de mounjewebani Lume jivine banditisme boni edji godli Lamu kanyum wajakodum, wajako lenyolmum Baleji kanyum ala henbe mbiko ras inferior Wani hande wala jango, sulef ma popular Nana ara, kema ulu jawa Gundam, gundam amen, der lady amen Kosunari, fena ndel, der gelo nage nage Damko inga mgu, emin padirano, wanbe yenan Lamu wil sindi ma, wonka amen Bel sindi jangde sukabe amen Sati ningura, yo yimbe mbarondir Yimbe paman, nan tanu nyamondir Yimbe paman, nan tanu nyamondir Yimbe paman, nan tanu nyamondir